Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darwin Castillo, ingeniero de profesión, marketer de corazón. Me encuentro en Bogotá hace 8 años, soy venezolano. Un poco de mi historia es que desde muy pequeño me he influenciado por un tío de vender cosas. Entonces él me daba stickers y yo iba y lo vendía en el colegio. Me daba algunas golosinas y yo iba y lo vendía en el colegio. Y con esas pequeñas ganancias me compraba ropa. No vengo de una familia adinerada, vengo de una familia más bien de escasez, pero donde nunca faltó amor y no faltó nada. Agradezco a mi familia por todo lo que he aprendido hasta el momento, por todo lo que soy ahora. Con esa trayectoria desde pequeño de ventas, llegué a un punto en la universidad que entendía que en las ventas había un ingreso extra y con esas ventas podía hacer cosas diferentes. Entonces, por supuesto, ya en el rol de la universidad vendí celulares, vendí ropa de un negocio de mi hermana, vendí vitaminas, vendí productos para el hogar, productos de aseo personal. Claro, estas ventas yo entendía que me permitían a mí en su momento hacer viajes, hacer cosas extras que quizás comprar carros de contado. He tenido tres carros de contado. Entonces, a mis 18 años, yo teniendo carros comprados de manera de contado, entendía que eso diferente que estaba haciendo me permitía también alcanzar otros resultados. En el 2020, después que llega pandemia, me veo en una situación de que, bueno, estoy en la casa, estaba trabajando como ingeniero. Digo, venga, ese tiempo hay que aprovecharlo porque hay mucho tiempo de los cuales podemos sacar y aprovechar. Y entendía que esas ventas uno a uno podían mejorarse a través de las redes sociales, de Facebook. Hice un curso pequeño de Facebook donde aplicándolo y montando una publicidad para un emprendimiento que tiene mi esposa, que es Arroa Tratamiento Capilar Botánico, pudimos impulsar las ventas, generar en ese 2020 más de unos 5 mil dólares, 4 mil dólares, desde que se implementó. Entonces, yo dije, venga, si esto generó esa cantidad de dinero a través de un servicio prestado, ¿por qué no volverse profesional? En el 2021 adquiero mi Master para aprender a cómo segmentar de manera correcta, testear anuncios, testear públicos de manera correcta. Y a través de esto, por supuesto, empecé a crear una marca propia donde le enseño de manera gratuita a algunas personas en arroba.constructor.digital.dc sobre trading, cripto y marketing, ¿sí? Entonces, estas habilidades, todas esas tres habilidades, las adquirí en pandemia porque sabía que el truco estaba en educarse, vender. Como resultados adicionales, tengo que actualmente me encuentro vendiendo cursos de criptomonedas, vendiendo cursos de trading, cursos de marketing, que al final te dan una ganancia en lo personal de mil, dos mil dólares al mes, todo varía. Bueno, entonces, si ustedes ven ese proceso, no es fácil, es de dedicación, pero al resultado que me lleva hoy es que soy totalmente independiente, no dependo de un trabajo. Entonces, para aquellas personas que están pensando que llevan años emprendiendo pero no logran resultados, les recomiendo adquirir mi Master porque te da una apertura a un mundo digital que no lo conoces. Hasta que no los implementan, no lo conoce. No vamos a decir que es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena. Y le doy gracias al equipo de Mike, a mi Master, por todo lo que has logrado. Gracias a esto, puedo tomar decisiones y las ventas de mi vida. Entonces, gracias por escucharme. Mi Master ha sido un empujón y un apalancamiento, recomendaciones, hacer caso, seguir el paso a paso del curso si lo vas a tomar, preguntar cualquier duda, el equipo siempre está ahí para aclararte. Entonces, fue un placer. Si quieres, nos mantenemos en contacto en arroba.constructor.digital.dc. Hasta luego.